Él no me dijo que tenía jeva Y yo tampoco andaba preguntando por ti Si le gustó por eso es que se queda Nunca lo llamo solito, termina aquí Yo estoy tranquila, eres tú la que estás enfocada Pilada y cuenta pa' brechame en el Instagram Si como yo lo hago se lo hicieras Estoy segura no me conocier Que ya lo tengo pa' la trago en la cabeza Ya le digo pa' mí, yo soy tu presta No quiero que me trate con delicada Y cuando te me subo arriba Hasta que no la vea No me apeo, a él le gusta como me meneo Primita y el perro lo noqueo Y cuando te me subo arriba Hasta que no la vea no me apeo No me apeo, a él le gusta como me meneo